Mariana Bota se despojó de su pudor y compartió con sus admiradores una candente imagen en la que luce sus increíbles curvas en un atrevido traje de baño. A sus 28 años, Mariana Bota se ha destacado, no solo por su extraordinaria participación en una familia de 10, donde dio vida a la inigualable Martina, sino también por ser una de las estrellas de la farándula más activas en redes sociales. Tan solo en Instagram, Mariana Bota cuenta con más de 148.000 seguidores, con quienes comparte algunos detalles de su vida personal y proyectos profesionales, asimismo, no ha dejado de sorprenderlos con su increíble cambio de imagen, pues ahora luce una figura más estilizada y hermosa. Sin filtros y mostrándose siempre lo más natural posible, Mariana Bota se ha probado que es capaz de conquistar a sus admiradores luciendo sus espectaculares curvas en trajes de baño. Aunque durante muchos años Mariana Bota fue el blanco de comentarios negativos por su complexión física, actualmente no busca lucir una figura perfecta, sino que está concentrada en cuidar de su salud con ejercicio y una buena alimentación. Recientemente, Mariana Bota se dio a la tarea de deleitar a sus fanáticos con una imagen en la que presume su mejor ángulo en un sensual traje de baño, con la que no solo consiguió miles de «me gusta» en cuestión de horas, sino también recibió halagos y muestras de admiración. Además de estimular los sentidos de los usuarios, Mariana Bota demostró que también se ha convertido en una verdadera inspiración para un gran número de mujeres quienes constantemente le piden consejos para mantener una figura envidiable. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Mariana Bota, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!